La caráctula es un bicho muy mono, no se mata con piedra ni mano Y hoy se mete por todos los rincones y son muy malitas suficazones Ay, mare, no sé que tengo que ir pase por la ea Y al principio hay que entrarme, el mar de la temblanera ¿Será que a mí me ha picado la caráctula la llena? Y estoy, estoy, confirmado por su sangre tan entina Te coman los men que partían la araña que tiene en la barriga Pintan la guitarra bailándose tú, no tengo otro dolor Ay, malaya la araña que a mí me picó No le temo a los rayos ni vos, a ti le temo a otra cosa más mala Que me hizo mi padre más guapa que el baño Pero ese bichito lo parta un rayo Ay, mare, yo estoy, marina Me encuentran unos suores que me han dejado secas Y comían de picores Será que a mí me ha picado la caráctula dañina Y por eso me quedo más cerca que una sardina Te coman los men que partían la araña que tiene en la barriga Pintan la guitarra bailándose tú, no tengo otro dolor Ay, malaya la araña que a mí me picó Ay, la araña, la araña Ay, malaya! ¡Oh! La araña